Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Art en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones y los premios de la América de Cali, si, me escucharon bien, los premios, porque en este canal ustedes si son importantes, si nos importan, ustedes ganan, ya hemos entregado más de 30 premios y seguiremos haciéndolos, simplemente ustedes cogen, se suscriben, ya lo hicieron, suscríbanse ahí, activen la campanita, cierto, YouTube les va a avisar cuando hay un sorteo en vivo, entra el mismo, contestan una preguntita que hacemos en la transmisión del en vivo y si la contestan bien ahí en el chat, ganan, deben seguir también nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como el grupo y la página de La Mechita para Hinchas de la América de Cali, en Twitter estamos como arrobalamechita11, el Twitter del canal y mi Twitter personal arrobajairolartes, ahí me pueden preguntar lo que quieran, recuerden además, muchachos, que nos ayudan con el like preventivo, el like preventivo es antes de uno ver el video, da el like, esa es la forma de apoyar lo que hace el canal, de una vez me gusta, me gusta, me gusta, listo, bien, compartiendo el video también, compartan el video en sus redes sociales, en Whatsapp, en los grupos de la América, en Facebook, en Twitter y también compartan el canal, bueno muchachos, mañana desde las 8 en punto de la noche estaremos con la transmisión del partido América Medellín, no hay mañana, hay que ganar si queremos llegar a la final, no agrego nada más, mañana hay que ganar, si o si, bueno y les voy a hablar de un tema que sigue sonando fuertemente para el América y es la contratación de un arquero, hemos oído nombres como el de Arboleda, como el de Chunga, cierto, a quien vemos en la foto, para ser el complemento de Diego Nova que tiene el contrato con América, si o no, porque ustedes saben América con la situación que se presentó con David Quintero, pues obviamente él va a estar fuera todo este segundo semestre y no estará sino hasta principio del próximo año, inclusive se puede ir un poquito más por esa lesión de su rodilla y pues bueno América tiene que buscar soluciones, ya, tiene que buscar soluciones y en este caso pues José Luis Zunga tiene un gran presente en el fútbol profesional colombiano, él siempre había sido el suplente de Sebastián Viera en Junior, de hecho habla muy bien de Viera, dice que le aprendió muchísimo y llegó a Alianza Petroler y se ganó la titular, ya, que inclusive este equipo ya le ganó a Águilas Doradas que era el primero del todos contra todos y ha picado en su cuadrangular, ok, y bueno de Chunga se ha podido saber muchachos que él va a quedar como arquero libre ahoritica en Alianza Petrolera en junio, de hecho hubo un problema y tuvo ahí una situación porque lo relegaron a la banca dado que no acordó renovación con su equipo, pero el técnico Uber Boder este lo ha apoyado y sus propios compañeros y volverá a la titular, ya, el presidente de Alianza fue muy explícito en su momento diciendo que al arquero le habían, este, digamos que le habían hecho una propuesta cierto, sobre una renovación pero que el hombre no la había aceptado, ok, no la había aceptado, él dentro de lo que se ha podido saber quiere salir ya de Alianza, cree que el ciclo de Alianza es, este, un ciclo cumplido y pues obviamente en el 2022 fue el mejor arquero del fútbol profesional colombiano en números y pues tiene que aprovechar, no es un arquero tan joven, ya tiene 30 años y pues él quiere ir asegurando su futuro, entonces en este tema de Chunga, pues ya tiene inclusive 32 años, perdón, ha sido notable sus actuaciones con Alianza, ya, ha sido llamado también a disputar amistosos en este con la selección Colombia, ok, y por todas estas situaciones ha despertado el interés de muchos equipos, ya, y obviamente ya por eso el presidente incluso habló en su momento de que por representantes se había dado cuenta de que América ya lo había contactado, ok, y les voy a refrendar esa información, él en entrevista con Zona Libre de Humo, pues lógicamente habla de lo que él se ha enterado porque en estos casos él dice que no tiene representantes sino alguien que le ayuda a recibir los llamados, atender, todo esto, y pues comentaba en Zona Libre de Humo, damos el crédito que el 15 de junio termina contrato, que hace un par de semanas lo llamaron y lo llamaron, adivinen de qué equipo, del Cali, yo no sé el Cali cómo va a ser para pagarle a Chunga, pero llamaron a preguntar condiciones, ahora bien, fue muy claro, dijo que una cosa a uno lo pueden llamar a preguntar y otra cosa es que va a llegar, que inclusive ya estaban diciendo que iba a llegar a Cali a firmar su contrato con el Cali, pero se ha sabido y lo contó esta semana Petiso Arango, tal como dijo el presidente Carlos Orlando Ferreira, de América y se lo confirmó Tulio Gómez, ya han preguntado también por Chunga, Petiso contaba esta situación y a mí no se me hace raro porque a Don Tulio cuando le han preguntado por Chunga siempre ha dicho que es un arquero que gusta y que le gusta a él, que es de su gusto, porque es un arquero serio, porque se ha destacado, que ya tiene una buena experiencia y Petiso contaba que Don Tulio le dijo que preguntaron por cuestión económica, por Chunga y que les contestaron a la América como si hubieran preguntado por Dibu Martínez, o sea muchachos, blanco es, gallina lo pone y frito se come, eso quiere decir que difícilmente, si Chunga no se baja en la parte económica, llegaría a la América, ok, ese es el tema, se ha hablado que también hay acercamientos con Junior, no está tan claro, pero en el caso de la América pidieron el oro y el moro, yo lo leo a ustedes, yo creo que Chunga es buen arquero, pero sigo en mi posición, si América quiere traer un arquero para reforzarse, que sea el 1, por encima mucho mejor de no, que no, ya, a mi me gusta Mosquera Marmolejo, me gusta Jefferson Martínez del Junior, por ejemplo, pero los quiero leer, ustedes creen que Chunga valga tanta plata, a mi no me parece, y que sea tanta diferencia cuando oa, si creo que puede ser mejor en este momento que no, pero que sea tan, tan, diferente, que esté muy, 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 muy por encima de no oa, no lo creo, y que valga mucha plata tampoco, leo sus comentarios, si les ha gustado este video, regrenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasiendo un Pueblo, Twitter, arroba la mechita, 11 y arroba Jairo Lartes, no siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.